En las últimas horas, el abogado Daniel Silva entabló desde Pereira una demanda de pérdida de investidura contra el senador electo Iván Márquez ante el Honorable Consejo de Estado. Silva explicó que esta se fundamenta en que el señor Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, debió tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio, lo cual no hizo lo que llevaría a una sanción, que sería la muerte política. Los senadores de la República se posesionaron el pasado 20 de julio. La Constitución les fija un plazo máximo para la posesión en sus cargos, que es de ocho días después de instalado el Congreso. Ya han pasado más de ocho días y Iván Márquez no ha hecho posesión de su curul en el Senado de la República. En los medios se argumentan diferentes circunstancias, incluido la captura de su sobrino, que ya está colaborando con la DEA en Estados Unidos, y la captura del otro miembro del nuevo partido, que es Santris. Lo que se busca con esta demanda de pérdida de investidura instaurada ante el Consejo de Estado es que se decrete su pérdida de investidura, porque precisamente una de las causales para perderla es no tomar posesión, y por lo tanto la consecuencia es que queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos de elección popular. Se está buscando esta declaratoria por parte del Consejo de Estado. Cabe aclarar que en ningún momento, hasta ahora, el senador electo ha mandado una carta con la excusa correspondiente de por qué no ha ocupado su curul. Asimismo, se explicó que él no puede renunciar sin ni siquiera haber tomado posesión del cargo. La excusa que permite la Constitución para no tomar posesión dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso es la fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Es un evento que tiene que ser irresistible e imprevisible para la persona, es decir, un hecho externo a la voluntad. Y él, hasta donde se conoce públicamente, y lo ha dicho el secretario general del Senado de la República, no ha llegado ninguna certificación, ningún argumento, ninguna excusa para no haber tomado posesión dentro de los ocho días. Entonces, se está a la espera del pronunciamiento del Consejo de Estado y de este proceso judicial que inicia. Hay quienes afirman que el cupo le pertenece al partido y solo se necesita una solicitud oficial para que se haga efectivo el reemplazo. Y otros sostienen que la credencial es personal y se necesita la renuncia para evitar la pérdida de investidura. Lo que viene es que se le debe aplicar una nueva norma donde se instauró la segunda instancia, la doble instancia en pérdida de investidura para congresistas. La primera instancia la conocerán y decidirán cinco magistrados del Consejo de Estado. Cuando haya esta sentencia de primera instancia, alguna de las partes apelará y pasará a la sala plena del Consejo de Estado donde participan 27 magistrados. Excluyendo los cinco, quedarían 22. No pueden participar los que estuvieron en la decisión de primera instancia. De tal manera que serían 22 magistrados los que tienen que desatar el recurso de apelación.